¿Qué tal? Gusto saludarlos. Como ustedes saben, cada año octubre es el mes de la prevención o de la concientización del cáncer. Escucho con frecuencia que el cáncer de mamá no se puede prevenir. ¿Cuál? Todo lo que he estudiado, por lo que he visto en mi consulta, pues yo sé que sí se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, primero, pues la alimentación es importante, ciudades o contaminantes que tengan mucho smog, muchos químicos, en fin, eso ya lo hemos hablado o lo han leído y escuchado muchísimo. Pero lo otro, lo importante son las cuestiones emocionales de las que les quiero hablar. ¿Cuáles son esas? Bueno, los traumas que traen desde niños, por ejemplo. ¿Qué afectaron su autoestima desde niños? ¿Por qué? Por abuso, violación y que eso lo van arrastrando hasta su vida adulta. Después de eso, como tienen una baja autoestima, van a tener una relación, ya sea con su jefe, con su familia, con su pareja, que no les va a ayudar a que tengan una vida saludable. Entonces, ¿qué va a pasar? Es tanta la sobrecarga emocional que la van a somatizar. ¿Qué somatizar? Bueno, cuando la mente está sobrecargada, van a mandarlo como un drenaje a nuestro cuerpo. ¿Qué pueden tener? Pues colitis recurrentes, gastritis, dolores de espalda, fibromialgia, problemas en el sueño, estados fluctuantes de depresión, de ansiedad. Pero, bueno, eso los va a llevar a que en un momento se dispare el cáncer. Miren, ¿cuántas personas me he visto yo en mi consultorio que me cuentan sus historias y les reviso qué pasó atrás y dices, bueno, esto es el resultado de guardar todo eso? Miren, recuerdo una paciente que me llevó a su amiga, pero no ella, y tan contenta porque le había dado cáncer. Ustedes van a decir, ay, ¿a poco es cierto, no? Sí, estaba muy contenta. ¿Y saben por qué? Porque el esposo, su pareja, nunca le hacía caso. Entonces, cuando él, él, con otras mujeres, la golpeaba, era alcohólico y todos le decían, déjalo, déjalo. Bueno, cuando llega conmigo, pues ya trae un turbante porque se había quedado sin pelo, ya le habían dado la quimioterapia. Y entonces me dice tan contenta, ay, pero ¿qué cree? Ahora sí mi esposo me trata como yo soñé siempre. Me trae aquí, ya hasta dejó de trabajar para cuidarme. Dije, llegar a esos estados, ¿sí? Bueno, entonces, en resumiendo, ¿cuáles son los disparadores del cáncer? Los traumas que traen desde niños, ¿sí? Vivir en situaciones o relaciones donde todo el tiempo estén en crisis, en conflicto, ¿sí? En relaciones, pero no nomás con la pareja, con sus padres, con sus hermanos, en un trabajo que no les gusta. Entonces, ¿a qué les invito en este mes del cáncer? A que vayan a terapia, que resuelvan todos esos asuntos, ¿sí? Y dice, ya, oye, no, es tan fácil resolverlos, pero ¿cuántos años se tardan hasta que ya llegó la crisis? Bueno, ¿a qué les invitan los gobiernos, las secretarías de salud? ¿A qué los invitan? Hacerse la mamografía. Bueno, sí, pero eso es cuando ya, ya tienen señales. Aquí les estoy invitando a que se revisen antes, antes de llegar a ese punto donde ya ustedes tienen que quitarles o amputarles un seno. Y luego el otro que para prevenir. Entonces, también quiero hablarles de la profecía. ¿Cuál es la profecía? Que luego ustedes la van a hacer autocumplidora. Ahora, los médicos, la mayoría, son tan fríos y, bueno, ¿para qué decirlo? Se sienten dioses. Cuando alguien ven que ya la operaron y que a lo mejor se diseminó el cáncer o que se va a diseminar, le dicen, no, bueno, pues le quedan tres meses de vida, le quedan seis meses de vida. ¿Qué hace ese paciente? El paciente obediente se va a morir en esa fecha. Va a hacer todo para no aliviarse. ¿Por qué? Porque ya tiene sentencia de muerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Tratar para no ser tan obediente y llegar a que le diga al doctor, ay, mira, qué bueno es ese doctor. ¿Sí? Dijo la fecha que me iba a morir. Y mira, es tan acertado que entonces se murió. No, 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 no. Lo que sucede eso se llama profecía autocumplidora. Los cuidado con esos diagnósticos. Ah, también otro. No todo ahora es quimioterapia, ¿eh? Han habido muchas otras investigaciones para que a lo mejor nada más les extraen algún quiste o ya en los estudios. Este, dice, no, bueno, estaba encapsulado. No, le vamos a dar quimioterapia preventiva. No, no siempre es necesario. Así que, mucho cuidado, pregunten, infórmense y, sobre todo, yo como psicóloga las invito. Vayan a terapia. Acepten las terapias alternativas con profesionales. Estoy a sus órdenes. Hoy la doctora Rosa Chávez. No, no siempre. No hay no. 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 Esta treata.